Estimados colegas, a partir del 11 de marzo empezó a regir el plan Vivir Mejor dentro del convenio PAMI. A partir de ahí empezamos a recibir mucha cantidad de inquietudes, de preocupaciones. Atendimos colegas muy preocupados por esta situación. Esta situación generó una baja considerable del efectivo mostrador. A raíz de esto, a raíz de sus preocupaciones, hemos decidido con el Consejo Ejecutivo del Colegio Farmacéutico y el grupo de presidentes, analizar el convenio, analizar el impacto que está teniendo este plan en nuestros mostradores, sacar conclusiones y compartirlas con ustedes. Porque estamos convencidos, y como lo decimos siempre, que a la hora de tomar decisiones lo mejor que nos puede pasar es estar informados. La pretensión no es hacer apología a este convenio, sino llevar números exactos, reales y precisos para que ustedes, insisto, puedan tomar la mejor decisión. Nosotros no consideramos oportuno oponernos como institución a que nuestros jubilados tengan una extensión de cobertura la cual llega al 100%. Nos parece que desde lo social y desde lo sanitario, teniendo las consideraciones y las responsabilidades necesarias con respecto al tema, es una buena medida, vamos a acompañarla, pero necesitamos hacerla con certeza y con información. Lo que queremos compartir son dos aspectos fundamentales del convenio. Primero, cómo viene pagando, para que ustedes entiendan cómo está pagando el convenio PAMI, cómo están recibiendo ustedes el dinero en sus mostradores. Y lo segundo, cómo está impactando la implementación de este plan Vivir Mejor. Eso es lo que vamos a abordar, hemos preparado un trabajo, lo queremos compartir con ustedes para que tomemos, insisto, las mejores decisiones. Lo que vamos a ver en la primera filmina es justamente cómo se comportó la primera quincena de diciembre. El muestreo que se hace, se hace con más de 30.000 recetas para que sea un muestreo que refleje la realidad de cómo funciona el convenio. Es un muestreo considerable, por ende, lo que vamos a ver acá es cómo se comportaría una farmacia si atiende todos los planes. Y sobre todo, cómo cobraría esa farmacia si atiende todos los planes. Esto es importante que lo entendamos, porque saber cómo cobramos es fundamental y determinante para la toma de decisiones. Muchas veces la falta de información es lo que nos hace, tal vez, tener el temor de si atender o no atender. Creo que hay otras cosas que hay que resolver, cosas que cambian nuestra realidad en lo inmediato. Como, por ejemplo, exigir la receta al momento de la dispensa, revisar el fiado, revisar esa ficha que tenemos llena de troqueles de aquellos pacientes que nos prometen que algún día nos van a traer la receta y entiendan que esa reposición que ustedes hicieron en la droguería, la droguería ya se la está cobrando. Entonces, es fundamental que ustedes exijan la receta al momento de la dispensa y en la medida de lo posible que eviten el fiado, porque el efectivo mostrador es necesario para el cumplimiento del pago de nuestros compromisos. Vamos a analizar entonces el comportamiento que tuvo la primera quincena de diciembre. ¿Por qué tomamos la primera quincena de diciembre? Porque es una quincena que ya está cancelada completamente, al igual que la segunda quincena de diciembre. Entonces, como decíamos, lo importante, lo primero que tenemos que entender es cómo nos está pagando PAMI. Y eso es lo que vamos a demostrar con este muestreo de más de 30.000 recetas que hemos hecho de todas las farmacias de la provincia. Primero vamos a aclarar a qué corresponde cada ítem o cada número, para que vayamos entendiendo. En este Excel vamos a primero entender a qué corresponde cada importe, porque eso también es fundamental entender qué es cada ítem dentro del convenio. Lo primero que vamos a ver es el PVP. Este número acá es el PVP que arroja en estas 30.000 recetas. Lo que hemos puesto acá es el costo, o lo que yo me endeudaría en la droguería, por haber dispensado este PVP. Lo que hemos analizado es una condición, lo que hemos considerado una condición del 32% de descuento sobre el PVP. Eso nos determina nuestro costo, o lo que le deberíamos a la droguería después de haber dispensado esta quincena. Estas son las notas de crédito compensatorias, que con estas notas de crédito cobramos la diferencia de los PVP. La suma de estas dos da justo el 70% de la diferencia de los PVP. Quiero aclarar entonces que para lo único que vamos a considerar el PVP en el análisis es para determinar el costo y para determinar la diferencia de los PVP, porque, insisto, la suma de las notas de crédito compensatoria debe dar, y da, porque lo hemos corroborado, el 70% de esa diferencia. Entonces, a partir de ahora vamos a trabajar sobre el PVP PAMI. Todos los descuentos que vamos a ver, todos los porcentajes ahora son a partir del PVP PAMI. La diferencia entre el PVP PAMI y el a cargo, es el efectivo demostrador que nos quedaba en diciembre. En ese momento, en la primera quincena de diciembre, el promedio de cobertura del PAMI era del 75,36%. Esto quiere decir que si nosotros atendíamos todos los planes, cada 100 pesos que dispensaba el PAMI, 24,64 nos quedaban en el mostrador. El efectivo demostrador, para este ejemplo, en esta quincena, hubiese sido este. A este acargo, restándole el efectivo demostrador y el aporte de la farmacia o la bonificación, que en este caso nos da un 10,24% promedio en toda la provincia, o en este muestreo que hemos hecho, nos queda el acargo PAMI. Este monto, este monto, es el que PAMI nos va a deber. Lo que vamos a ver ahora, es cómo PAMI nos paga ese importe. El 70% de la cargo PAMI, el 70% de la cargo PAMI, PAMI lo paga con notas de crédito. ¿Por qué hay dos denominaciones de notas de crédito? Porque una, como verán, la mayoría, la de los laboratorios grandes, la emite Pharma Link, y la otra, la de los laboratorios más chicos, o de un determinado grupo de laboratorios, la emite Pharma PAMI. A la hora del análisis hay que sumar las dos notas de crédito, lo mismo que acá arriba en las compensatorias. Entonces, ¿cómo está conformado ese 70% que el PAMI nos paga en el anticipo con la suma de las notas de crédito más el anticipo efectivo? Sumado esto a las notas de crédito, me da el 70% de lo que PAMI me debía. ¿Cómo cobro eso? Y esto es lo importante y esto es lo que quiero que presten atención, porque esto es lo que nos debería llevar tranquilidad a la hora de atender. Esta primera quincena de diciembre la presentamos en el colegio el 11 de diciembre. Las notas de crédito del anticipo salieron el 23 de diciembre, o sea, 12 días después de que la farmacia presentó en el colegio, recibió las notas de crédito del anticipo y también las notas de crédito de la compensatoria, que si bien acá no está puesta la fecha, se reciben el mismo día. O sea que el mismo día, el 23 de diciembre, insisto, hemos recibido la nota de crédito, tanto compensatoria como la que conforma en el anticipo. Una semana después, y esto quiero aclarar lo que pasó en esta quincena, dado los feriados de Navidad, la industria tomó la decisión de adelantar esta nota de crédito, sabiendo las instituciones que el efectivo iba a salir el 30 de diciembre. Este efectivo que salió el 30 de diciembre es el que conforma el anticipo. Y acá entonces, la mejor manera de entender el convenio, a mi parecer, es generar una columna de ingresos y una columna de egresos. Entonces, vamos a sumar qué es lo que tenemos como ingreso al 30 de diciembre, entendiendo, insisto, que esta facturación la presentamos en el colegio el 11 de diciembre. Entonces, vamos a la columna de ingresos. Para el 30 de diciembre, yo debería tener el efectivo demostrador. Por eso es importante, por eso es importante que el fiado. Porque es mucho, o era mucho, ya lo vamos a ver, el efectivo demostrador. Las notas de crédito compensatoria, que también entraron el día 23. Y las notas de crédito del anticipo, que entraron el día 23. Y el efectivo del anticipo, que entraron el día 30. La suma de todo lo que yo debería tener disponible el día 30 de diciembre, es de 37, para este caso que estamos haciendo, de 37.720.915. Recuerden que nosotros, a la droguería, para dispensar esta quincena, le estábamos debiendo 36.561.640. O sea que rápidamente puedo ver, que el día 30 de diciembre, yo tengo cobrado más de lo que le debo a la droguería. Nosotros hicimos una simulación, dijimos, supongamos que si yo me endeudé esto en la droguería, teniendo la quincena dos semanas, supusimos que me endeudo en la droguería cada semana de manera proporcional e igual. Entonces consideramos, que la primera semana de la quincena en cuestión, yo le debo a la droguería, la mitad del costo. O sea, los 18.280.820. El primer egreso, justamente que voy a tener, es el pago del vencimiento de esa primera semana. Y acá empezamos con algunas consideraciones. ¿Por qué insistimos que es importante 21 días de plazo en la droguería? Estas semanas, a partir del 11 de noviembre del año pasado, son de calendario. O sea que la quincena va del cero, podríamos decir, al quince. Nosotros en el Colegio de Córdoba cerramos un poquito antes, porque enviamos las camionetas al interior a buscar la documentación o las recetas. Entonces, por eso nos vemos la obligación de cerrar unos días antes para cumplimentar con los plazos. Insisto, y me lo van a escuchar decir más de una vez. ¿Por qué los 21 días de plazo? Como acabamos de decir, que las quincenas son de calendario, esta primera semana, esta primera semana, yo debería haberla generado, esta deuda en la droguería, del día cero al día siete. Y del siete al once, la segunda semana. Si mi primer semana vence el día siete, 21 días de plazo, me lleva a pagar esa semana el día 28. Y fíjense que pasa el día 23. Entran las notas de crédito, debería tener el efectivo mostrador si no fui él, entran las notas de crédito compensatoria, las notas de crédito del anticipo, y el efectivo del anticipo. Si yo sumo, si yo sumo, las cuatro notas de crédito, o las notas de crédito que recibí el día 23, puedo llegar a la conclusión de que con las notas de crédito pago ese primer vencimiento. Entonces, la primera semana de esa quincena, cuando recibo, el pago, la cancelo en su totalidad con notas de crédito. La semana siguiente, la cancelo con el anticipo del efectivo y el efectivo del mostrador. Por eso es importante disponer del efectivo mostrador. Con esto podemos demostrar que teniendo 21 días de pago, de plazo en la droguería, tenemos un calce del 70,16%. O sea, recibimos más dinero del que le estamos debiendo a la droguería. Dijimos que trabajamos con esta quincena porque queríamos demostrar cómo fuimos recibiendo los pagos en el colegio, por ende, cómo fueron cobrando nuestras farmacias. El segundo pago, el segundo pago, recién dijimos que en el anticipo el PAMI nos paga el 70% de la cargo PAMI. O sea, que el PAMI pagado ese anticipo nos estaría debiendo un 30%. El 16% es lo que estamos recibiendo a partir de diciembre como un pago adicional a lo que teníamos y eso fue lo acordado con esta administración. Si bien esto figuraba en el convenio anterior, solamente en la segunda quincena de agosto habíamos podido recibir este pago. Hoy se incorpora como una condición fundamental para que nuestras farmacias puedan atender que este segundo pago que sería el 16% de ese 30% que está pendiente salga si ustedes ven ahí este pago salió casi 30 días después de que recibimos el efectivo del anticipo. Insisto, este pago no existía ahora 30 días después que recibimos el dinero del efectivo estaríamos recibiendo este segundo pago que es el 16% y el efectivo cierre que sería el 14% lo recibimos casi 20 días después que el segundo pago. O sea, en este caso lo hemos recibido el 17 de febrero. Estas fechas son reales, estas fechas no están acomodadas para que esto parezca más lindo y esta fecha es para que ustedes vean cómo estamos cobrando. entonces la conclusión que podemos sacar de este análisis la primera conclusión que podemos sacar de este análisis como acá están contemplados todos los planes lo primero que podemos decir que para una administración esto es mucho más sencillo que antes porque nosotros sumando los tres pagos el anticipo más el 16% más el 14% comparándolo con la carátula podríamos determinar si lo que no han pagado es lo que corresponde. No quedan más saldos pendientes no queda un saldito de una quincena un saldo de insulina un saldo de tiras no queda más nada. En tres pagos cobramos todos los planes por igual o sea que yo estoy cobrando la insulina la tira reactiva al mismo tiempo que un medicamento ambulatorio o uno de la 337 estamos cobrando todos los planes igual por eso insistimos que acá lo que tenemos que hacer de las instituciones es garantizar y exigirle al PAMI que siga cumpliendo con este cronograma de pago que viene cumpliendo desde la primera quincena de diciembre que es fundamental y esencial para que nuestras farmacias puedan atender. la segunda quincena de diciembre vamos directamente a cómo recibimos el pago nosotros presentamos el 26 de diciembre el 9 de enero recibimos las notas de crédito del anticipo recuerden que también me falta la fecha pero recuerden que también entran las notas de crédito compensatorias y empezamos a generar también nuestra columna de ingresos el efectivo mostrador que lo deberíamos tener insisto esto la importancia del efectivo mostrador las notas de crédito compensatorias las notas de crédito del anticipo y el efectivo del anticipo casi la misma conducta que la quincena anterior estamos recibiendo más dinero de lo que le estamos debiendo a la droguería lo importante es calzar los plazos de vencimiento en este caso en esta quincena el calce nos dio 70,47% y vamos a lo importante que son cómo hemos cobrado esa segunda quincena ¿PAMIR viene respetando el cronograma de pago? la respuesta hasta ahora sí presentamos el 26 de diciembre y recibimos las notas de crédito el 9 de diciembre tanto insisto como las del anticipo como las compensatorias unos días después recibimos el efectivo complementario del anticipo insisto la suma del efectivo anticipo más las notas de crédito anticipo es el 70% de lo que el PAMI me debe o sea de la cargo PAMI el segundo pago que era el 16% un poquito más de la mitad de lo que me quedó debiendo lo recibí como decíamos recién un mes posterior a lo que recibimos el efectivo del anticipo o sea que el efectivo del anticipo lo recibimos el 14 de enero el 13 de febrero recibimos el pago efectivo correspondiente al 16% y 20 días después el 4 de marzo recibimos el efectivo cierre que sería el 14% restante para cumplimentar el 100% que nos debía PAMI si bien las quincenas siguientes no están cerradas podemos decir que se siguió cumpliendo el cronograma de pago porque de la primer quincena de enero ya tenemos cobrado el segundo pago y lo tenemos cobrado en la misma fecha o respetándose el cronograma de pago que tuvimos en la primera y segunda de diciembre por eso también tenemos el anticipo de la segunda de enero el anticipo de la primera de febrero y el anticipo de la segunda de marzo debería la semana que viene deberíamos estar recibiendo el 16% o sea el segundo pago de la segunda quincena de enero el otro tema que queríamos que dijimos al principio que queríamos traerle un poco de claridad es cómo estaba impactando el plan vivir mejor en nuestro mostrador hicimos un muestreo de unas validaciones realizadas en distintas farmacias los primeros días de implementación del plan vivir mejor y vimos que considerablemente cambió el efectivo demostrador dicho de otra manera cambió considerablemente el porcentaje de cobertura de PAM recién veíamos que estaba alrededor del 75% y en este muestreo que hicimos en los primeros días de implementación vimos que cambió considerablemente del 75% al 90% ese dato fue el que nos llevó a tratar de generar a través de 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 esta filmina de esta exposición un poco de certeza a nuestros mostradores entendemos los primeros reclamos que hemos tenido o las primeras preocupaciones que nos han manifestado es que justamente veían ustedes una baja considerable en el efectivo que les queda demostrador y eso les generaba una preocupación de decir ¿cómo me va a pagar para mí esto? ¿me pagará para mí esto? a nuestro entender sí por lo que dijimos anteriormente y esto lo quiero también aprovechar este espacio para asumir un compromiso con cada uno de ustedes desde las instituciones vamos a hacer todo lo necesario todo lo que haya que hacer porque entendemos que el pago del cronograma es fundamental para el funcionamiento de nuestra farmacia ¿qué pasa? y lo que queremos transmitirle o contarle ¿qué es lo que pasa con ese efectivo demostrador que me está faltando? ¿a dónde va y cómo lo cobro? este efectivo demostrador si ustedes recuerdan lo que hemos hecho es adaptar la quincena la primera quincena de diciembre que es la que estuvimos trabajando adaptarla y cambiarle los porcentajes de cobertura de PAMI o sea que los números son los mismos lo que varía al variar el porcentaje de cobertura de PAMI es el efectivo demostrador que disminuye considerablemente y el acargo PAMI que aumenta en la misma proporción que bajó el efectivo demostrador vamos a volver a la primera filmina de la primera quincena de diciembre para recordar cuánto era el efectivo demostrador en ese momento y cuánto sería ahora en esta simulación como vemos acá el efectivo demostrador sería de 9 millones y el acargo PAMI de casi 24 entonces lo que podemos ver que el efectivo demostrador el efectivo demostrador que me baja casi 5 millones y medio me genera un incremento de la misma magnitud en el acargo PAMI o sea que lo que dejo de percibir en el mostrador pasa a formar parte del acargo PAMI entonces recordemos cómo voy a cobrar el acargo PAMI insistimos en esto el 70% de ese acargo PAMI lo voy a cobrar 12, 13, 14 días posteriores a los que presento en el colegio entre 14 y 17 días estaríamos cobrando ese 70% del acargo PAMI seguiremos percibiendo el segundo pago 30 días después el 16% y el 14% o sea lo único lo único que varía es el cambio de efectivo en el mostrador lo que sí para hacer un análisis más profundo y ser sincero y no esconder ninguna ni distorsionar ninguna realidad si vamos al cuadro de ingresos si vamos al cuadro de ingresos podemos ver que ahora nuestro total en el cuadro de ingresos disminuye porque nos está faltando un porcentaje del efectivo demostrador que pasó a la cargo PAMI porque cuando nosotros recibíamos ese efectivo demostrador lo recibíamos todos los días y recibíamos el 100% de ese efectivo demostrador al efectivo demostrador incorporarse a la cargo PAMI lo que estoy recibiendo en el primer pago es el 70% de ese efectivo mostrador que se incorporó a la cargo PAMI esa diferencia es la que me falta en la columna de los ingresos entonces si vemos en este nuevo esquema en mi columna de ingresos tengo un número menor al que tenía en la columna de ingresos de la primera quincena de diciembre en el ejemplo anterior esa diferencia esa diferencia para volver a tener la misma columna de ingresos el mismo valor neto en la columna de ingresos sería necesaria una de las soluciones que podríamos aportar de las instituciones y considero que es lo que hay que solicitar al PAMI es que el anticipo sea no menor al 76% si el anticipo en vez de ser del 70% pasa al 76% en esta columna de ingresos yo volvería a tener el mismo importe que en el ejemplo de la primera quincena de diciembre cuando teníamos un promedio de cobertura del 75% pero como nos deja esta situación actual frente a la droguería y eso también es importante que ustedes lo sepan y lo entiendan si bien mi columna de ingresos disminuyó no voy a tener problema insisto si tenemos 21 días de plazo para pagar para pagar la primera semana de la quincena en cuestión porque estoy recibiendo 36 millones y yo debo de esta quincena estos ingresos son de toda la quincena y yo recién estoy debiendo una semana entonces voy a recibir 36 para pagar 18 como vemos acá lo que si me va a faltar un poquito porque yo en la segunda semana la segunda semana debería pagar 18 y voy a tener disponible 17 17 800 como verán hay una pequeña diferencia que la puedo ir salvando con el efectivo mostrador que se me va generando después del cierre de la quincena o sea a partir del día 16 por eso es importante tener por más poco efectivo que nos quede en el mostrador tener ese flujo de efectivo de mostrador porque a partir de ahora vamos a tener el flujo del pago del 16% del 14% y se van a ir encimando los 16% de una quincena con los 14% de otra quincena entonces entendemos y es la apuesta que hemos hecho que vamos a tener un flujo de ingresos que nos va a permitir atender este convenio sin tener sobresaltos lo que tenemos que garantizar que el PAMI pague insisto con esto y esto nos hacemos estamos asumiendo un compromiso con ustedes para hacer todo lo que tengamos que hacer para que el PAMI cumpla porque esto si el PAMI sigue con el cronograma de pagos estaríamos cobrando a nuestro entender de una manera que hace muchísimo tiempo no estábamos cobrando no estábamos cobrando o sea en 60 65 días nosotros cobraríamos el 100% de la prestación habiendo tenido un calce un anticipo un pago intermedio y un cierre de ciclo financiero de 60 a 65 días por eso es importante generarle el compromiso a PAMI para que siga respetando el cronograma de pagos el calce en este caso nos estaría dando por debajo de lo necesario que es lo que hace que me falte un poco de efectivo para cumplir con la segunda semana de la quincena por eso lo que podríamos pedirle a PAMI lo que debemos pedirle a PAMI es que ese anticipo cambie de 70 a mínimamente 76 para cubrir esta diferencia que es la que antes el jubilado me dejaba en el mostrador y ahora se incorporó al a cargo PAMI y cobre solamente un porcentual en el anticipo por eso la diferencia acá está reflejada en esta quincena pero está siempre de un número parecido la diferencia de la cargo PAMI es de 5,51% por eso decimos que el anticipo debería rondar el 76% si entendemos este cronograma de pago si tenemos 21 días de plazos en la droguería y como el plan vivir mejor va a ser pagado de la misma manera que el resto de los planes estos números nos deberían dar la tranquilidad de que teniendo las condiciones necesarias de financiamiento que serían los plazos en la droguería podríamos atender todos los planes porque los vamos a cobrar antes de tener que pagarlos con esto insisto no estamos haciendo apología del convenio estamos diciendo que con este cronograma de pago con un plazo acorde en la droguería podríamos atender todos los planes sin desfinanciarnos o sin tener que poner plata de nuestros bolsillos lo que quisimos hacer es esperemos llevar un poco de tranquilidad de certeza de que ustedes tengan la información necesaria para tomar las mejores decisiones estos números no están inventados son números reales de cómo fue recibiendo los pagos del colegio farmacéutico por el de ustedes y esto es lo que nos debería dar la tranquilidad de atender todo todo todos los planes con el acompañamiento financiero necesario les quiero compartir algunas aclaraciones que ya les hemos ido diciendo pero está bueno repasarlas estas aclaraciones y unas conclusiones finales que también vamos a ver surgen justamente del análisis que fuimos haciendo para que nuestros jubilados accedan por proximidad insistimos por proximidad y nos van a escuchar más de una vez poner esa palabra proximidad porque para nosotros es importante que el PAMI entienda que es fundamental que todas las farmacias puedan dar prestaciones porque nuestros jubilados están desparramados en toda la geografía de nuestra provincia y de nuestro país entonces es muy importante el rol que cumple la farmacia de barrio la farmacia de pueblo aquella que no tiene por ahí ningún otro acompañamiento más que el compromiso de PAMI de pagarle en tiempo y en forma por eso hablamos de proximidad no serviría nada medicamentos gratuitos si después nuestros jubilados tienen que tomar colectivo medio de transporte para llegar a las poquitas farmacias que lo pueden atender si el PAMI no cumple con este cronograma de pago por eso hablamos de proximidad para que nuestros jubilados accedan por proximidad a este beneficio PAMI deberá seguir respetando el cronograma de pago acordado esto es decisivo para nuestra farmacia y por lo tanto seremos estrictos en la exigencia del cumplimiento del mismo y lo que hacemos referencia recién que es el compromiso que a través de esta charla estamos asumiendo con cada uno de ustedes el cronograma mencionado permite en tres pagos cerrar el ciclo financiero en aproximadamente 60 días para todos los planes por igual insistimos en todos los planes por igual no deberíamos tener ningún tipo de temor de dispensar una insulina una 337 un ambulatorio porque lo vamos a cobrar a todos de la misma manera y como recién vimos eso no nos debería generar inconvenientes para pagar las droguerías el primer pago o sea el anticipo se recibe entre los 14 y 17 días después de haber presentado la facturación en el colegio el primer pago anticipo es el 70% de la cargo PAMI y está conformado por un 42% aproximadamente en nota de crédito y un 28% en efectivo de ese 70% que PAMI nos paga cuando usted lo recibe van a tener un porcentaje más alto en nota de crédito analizando siempre solamente ese pago van a tener un porcentaje más alto en nota de crédito y un porcentaje inferior en efectivo la suma de estos dos ingresos me va a dar el 70% de la cargo PAMI las notas de crédito compensatorias de la diferencia de los PVP se emiten el mismo día del anticipo y son complementarias al mismo esto quiere decir que entran el mismo día que las notas de crédito del anticipo por eso es importante hacer esa columna de ingresos porque estos son ingresos siempre nos ha hecho ruiz a diferencias de PVP por eso es importante recalcar este concepto que de esa diferencia de PVP nosotros recibimos el 70% en estas notas de crédito compensatorias y que hay que sumarla a ese listado de ingresos y tenerlas en cuenta a la hora de hacer los números porque es un pago que también recibimos y es un pago que también utilizamos para pagar nuestros compromisos el segundo pago es equivalente al 16% de la cargo PAMI y se cobra 30 días posteriores al cobro del efectivo anticipo el tercer pago que es el cierre es equivalente al 14% de la cargo PAMI y se cobra a los 50 días después de haber cobrado el efectivo anticipo o a los 20 días de haber cobrado el segundo pago nosotros lo hemos manifestado de esta manera para que a ustedes se les haga más fácil entender que si yo el día 23 de enero recibí el anticipo perdón el 23 de diciembre recibí el anticipo según el ejemplo que habíamos dado anteriormente el 23 de enero recibí el 16% la idea es que ustedes vayan teniendo certeza o un cronograma también o un calendario y que vayan sabiendo aproximadamente cómo van a seguir cobrando de acá en adelante bueno aclarar de qué surge la cargo PAMI para que no haya ningún tipo de duda el acargo PAMI surge de restarle al PVP PAMI el efectivo mostrador y la bonificación entonces el acargo PAMI es lo que el PAMI le está debiendo a la farmacia el nuevo plan vivir mejor baja considerablemente como lo vimos el efectivo mostrador y aumenta la misma proporción en la cargo PAMI según hemos podido observar estos días de implementación del plan vivir mejor el porcentaje de cobertura promedio pasó del 75 al 90% el nuevo plan estimula el consumo por lo que debemos ser muy responsables en la relación médico paciente farmacia y sobre todo PAMI cumpliendo con sus compromisos en tiempo y en forma ¿qué queremos decir con esto? que este sistema hay que cuidarlo este sistema hay que garantizar una sustentabilidad mínima entonces en esa ni el médico tiene que caer en la tentación de la sobreprescripción ni el paciente en la tentación del sobreconsumo nuestra farmacia debe estar atento a este incremento en el gasto y el PAMI saber que esto le va a generar un incremento y que debe tener los recursos necesarios como ya nos han dicho que lo tienen no han confirmado que el medicamento es una política de Estado y que por eso va a estar garantizado este cronograma de pago que justamente tenga los recursos necesarios para cumplir en tiempo y en forma ahora vamos a compartir las conclusiones o repasar las conclusiones porque ya las hemos las hemos visto en el transcurso de la charla insistimos y lo van a ver quiero pecar de reiterativo porque es fundamental que ustedes entiendan esto que para atender PAMI sin financiar se necesitan 21 días de plazo en la droguería teniendo 21 días de plazo en la droguería cuando vence la primera semana de la quincena en cuestión la farmacia recibe el anticipo que recuerden era la nota de crédito más el efectivo PAMI y las notas de crédito compensatoria por el 70% de la diferencia de los PVP entonces nosotros estaríamos recibiendo un pago de toda la quincena para cancelar ese primer vencimiento teniendo 21 días de plazo la primera semana se paga en su totalidad con las notas de crédito en esta simulación que hemos hecho de que el porcentaje de cobertura pasó del 75% al 90% vamos a ver también que a partir de ahora el tamaño de las notas de crédito el importe de las notas de crédito el porcentaje es el mismo pero el importe va a ser más grande por eso la suma de las notas de crédito nos va a dar un importe superior al el importe de esa primera semana la segunda semana de esa quincena se cancela entonces como dijimos recién que nos iba a sobrar un monto de notas de crédito se cancela con el sobrante de las notas de crédito el efectivo demostrador que si bien se redujo considerablemente es insisto importante generar ese flujo por más poco que sea de efectivo demostrador y el efectivo del anticipo PAM hoy a pesar de la baja del efectivo mostrador hoy a pesar de la baja del efectivo mostrador el calce financiero del 67,15% del PEP y acá es cuando este número está puesto para que ustedes vean que no estamos distorsionando la realidad no la estamos acomodando ni la estamos disfrazando si nosotros compramos con un descuento del 32% del PVP en la droguería en esta segunda semana nos va a faltar un 0,85% que es no es significativo si tenemos insisto el flujo de dinero del efectivo demostrador que lo vamos generando día a día y lo podríamos usar para compensar ese menos de un punto que nos estaría faltando para pagar la segunda semana que es fundamental para que esto funcione exigir la receta en el momento de la dispensa porque los tiempos en la droguería nos corren cuando nosotros reponemos el medicamento que Doña Rosa se llevó entonces es fundamental que Doña Rosa nos traiga la receta en tiempo y forma porque en la droguería ya está corriendo nuestro resumen entonces nosotros no nos podemos dar el lujo en este momento de dispensar PAMI sin receta cuando ponemos acá que CFC aportará cartelería para ayudar a este punto ya la vamos a compartir en la próxima filmina hemos diseñado en el colegio una 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 fiche para que ustedes pongan en la farmacia lo pueden imprimir de la página del colegio o se lo vamos a estar enviando en las bolsas con las próximas camionetas o las de capital lo pueden retirar de CFC una fiche para que ustedes pongan en su farmacia y tengan los elementos necesarios los fundamentos necesarios para que nuestros pacientes entiendan que no podemos dispensar sin receta todos los planes se cobran por igual los 21 días de plazo nos permitirá atenderlo sin desfinanciar o sea como yo cobro todos los planes por igual puedo atenderlos a todos sin desfinanciarme si tengo los 21 días de plazo en la rueda y ahora si les comparto lo que va a ser el afiche para que ustedes lo tengan a disposición en la farmacia para que lo tengan a la vista de los pacientes PAMI y para que el paciente PAMI entienda que nosotros por una ley nacional que es la 17.565 y una resolución del mismo PAMI y sus normativas anexas la farmacia no debe dispensar medicamentos sin la correspondiente receta por eso dice si usted no tiene receta PAMI no podemos entregarle medicamentos no comprometa a su farmacéutico esto va a depender de su voluntad el consejo nuestro es que hagan el ejercicio de educar a nuestros pacientes de que nos traigan la receta en tiempo y forma nosotros no somos los responsables de que el paciente no tenga la receta son nuestros colegas médicos los que deben arbitrar todas las medidas para que el paciente salga de su consultorio con la debida receta porque si no nosotros los farmacéuticos estaríamos incumpliendo una ley nacional y una resolución de PAMI que el mismo PAMI después por hacerle el favor nosotros a su jubilado nos puede sancionar porque va a encontrar troqueles sin receta o receta sin completa entonces el mismo PAMI es el que nos obliga a que dispensemos con receta espero que hayamos sido claros espero que este trabajo que insisto hemos llevado adelante desde el consejo ejecutivo del colegio farmacéutico con colaboración de los presidentes de las delegaciones le haya servido le haya traído un poco de de tranquilidad o de certeza sobre todo que ustedes a través de esto puedan entender cómo funciona este convenio y que desde el entendimiento puedan decidir si van a atender o no van a atender a nosotros nos parecía que no correspondía tomar la decisión tanto de atender como no de atender sin que tengan los números precisos sin que tengan una foto de la realidad por eso el muestreo que se hizo fue de más de 30.000 recetas eso nos da una foto de la realidad que es lo que debería dar la tranquilidad a ustedes de que esto es como verdaderamente está funcionando el cronograma de pago de PAMI y cómo está impactando este plan vivir mejor en nuestro mostrador bueno esperamos que este trabajo le sirva le lleve tranquilidad y sobre todo le lleve la información necesaria para que ustedes puedan trabajar tranquilos los saludamos desde el consejo ejecutivo del colegio de farmacéuticos y estamos a disposición como lo venimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo para que cualquier inquietud cualquier duda cualquier reclamo nos lo hagan saber porque creo que es la única manera de que esto lo podamos ir mejorando que entre todos interactuemos y veamos cuál es la mejor manera de tener una farmacia sustentable